Ahora mismo estamos muy bien, estamos muy bien. Después del partido hemos hecho nuestro trabajo, hemos visto las cosas que teníamos que ver, hemos visto el vídeo, hemos hablado entre nosotros y bueno, después de unas derrotas así, cuando te remontan de tanto punto, hay que olvidarlo rápido y hay que sacar cosas que tienes que mejorar y sacar cosas buenas que has hecho y cabeza al próximo partido. Claro, yo no estuve año pasado, es mi primer torta este año de una manera así y bueno, en principio es normal que tienes un enfado después del partido, pero después que hay que estar frío, hay que pensar normal y hemos hablado entre nosotros y creo que creo que tenemos que estar mentalizados para el próximo partido y eso es deporte, cosas como así pueden pasar. Me siento bastante cómodo, no hice muchos partidos en pretemporada porque tenía una pequeña lesión, pero poco a poco estoy encontrando mi ritmo y me siento muy cómodo en el equipo. Claro, bueno, puedo entender que se enfada la afición, pero otra vez digo, eso es deporte, pueden pasar cosas. Este día nos remontaron a nosotros, mañana nosotros podemos remontar a algún otro equipo, es lo que hay. Nosotros siempre tenemos que estar ahí luchando, dando 100% y al final espero que ganaremos. Sí, bueno, no hace falta decir muchas cosas sobre el Vasconi, es un equipo de Euroliga y ganaron la Liga en el año pasado, tienen un equipazo, nosotros estamos preparando toda la semana, ellos tienen un partido de Euroliga, si no me equivoco, en viernes y bueno, vamos a preparar bien, nos quedan un par de días, vamos ahí, vamos a hacer un partido muy serio, muy mentalizados y a pelear con ellos, porque es un equipo muy intenso, muy duro y seguro que va a ser muy difícil jugar contra ellos, pero creo que vamos a estar preparados. Es un poco raro sin público, pero después del primer partido es lo que hay, tienes que mentalizarte y acostumbrarte. Creo que es un poco igual si juegas en casa o fuera de casa ahora mismo. Bueno, tenemos que apoyarnos entre nosotros porque no hay aficiones, no hay gente que nos apoya, que nos empuja y creo que una cosa muy importante es que estar unidos y apoyarnos entre nosotros, la gente que está en banquillo y la gente que está en pista, tenemos que reunirnos todo el acto y hablar, es la clave. Hemos hablado de las cosas del partido y yo creo que, y cito también, creo que una de las cosas más importantes es que hemos jugado 37 minutos un baloncesto increíble contra un equipo como Stenerife. Llevan varios años juntos, su entrenador lleva varios años ahí y son un equipo increíble. Creo que hemos jugado 37 minutos del libro, del baloncesto. Es una pena que hemos perdido al final, pero yo veo que toda la gente se queda con esos tres minutos al final. Entiendo, hemos perdido el partido, pero ese es un equipo nuevo, hemos cambiado muchos jugadores y si estamos capaces de jugar 37 minutos así, creo que eso significa algo. Creo que tenemos que tirar hacia adelante y aprovechar eso para el próximo partido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!